Bienvenidos una vez más a En una noche tan linda con Miss Lara 1981, Úrsula Remín. Bienvenidos. Mi nombre es Alex Calderón y estoy feliz de compartir una vez más estos lives y estas conversaciones con nuestras hermosísimas reinas de Venezuela. ¡Úrsula, bella! ¡Hola! ¡Qué bella! ¿Puedes bajar la cámara de repente que se te ve la cara cortada? ¡Ah, sí! Un poco. A ver. Y bueno, Yesenia, gracias. ¿Mejor? Se te ve un poco mejor, vamos a ver. La idea es que te vea toda la cara y después nos muestras la sorpresa. ¡Ah, sí, perfecta! ¡Qué bella! ¡Bellísima, bellísima! Estás muy, muy bella. Gracias por conectarte. Bueno, señores y señores, señores y señores, estoy feliz por conectarme con Úrsula Remín Mislara 1981. Teníamos planeado esto desde algunos meses hasta que finalmente se dio y aquí estamos. Empezamos a celebrar, quiero que esto sea oficial contigo, Úrsula. Empezamos a celebrar esos 40 años del Miss Venezuela 1981. Así que empezamos contigo y vienen más sorpresas con tus compañeras hasta que lleguemos a mayo para celebrar oficialmente esos 40 años de ese año tan bellísimo, tan exitoso. Gracias por aceptar y, bueno, ¿cómo estás? Cuéntanos. Qué rico. Muy bien. Muy emocionada de estar aquí compartiendo contigo, con todos los seguidores y con muchas de mis compañeras del Miss Venezuela 1981 que están presentes. O sea que estoy súper, súper alegre y feliz. Me encanta. Me encanta porque es un grupo muy unido, están todas conectadas. Es increíble, es increíble la hermandad que hay entre ustedes y es muy, muy lindo. Fíjate, está Maricel por ahí, está por allí, que también tenemos una sorpresita con Maricel, Miriam Quintana, Yesenia, mi queridísima, Yesenia Maurera. O sea que yo tengo que decir algo, Yesenia Maurera fue la que inició todo esto. Yo le debo todo esto a Yesenia Maurera, mi monago 81, porque fue como que la primera de ustedes con quien tuve contacto y fue increíble. Bueno, mira, Quintana también, Pilín León, pero la que nos unió a todos, yo pienso que diría, mi cuenta con ustedes, quien hizo así como que el vínculo fue Yesenia Maurera y le agradezco enormemente, la adoro y estoy feliz por eso. Olga, también que acabas de tener un live con Olga, por cierto, hace rato. Estamos conectados. Sí, ya Yesenia es nuestra maravilla que nos comunicó contigo, de verdad. Eso fue algo de verdad bien bonito, que a pesar de que no nos hemos visto en persona, ha surgido una amistad increíble y Yesenia ya es la parte más importante de todo, ¿verdad? De verdad que muchísimas gracias. Sí, me encanta que tiene, tenemos que hablar de Yesenia porque Yesenia es maravillosa, tiene mucha energía, tiene mucha, ella nos anima a todos y sigue tú, entonces eso es espectacular. Entonces ella transmite esa energía y mira todo lo que hemos logrado. Eso me encanta. Y lo que ustedes están haciendo con la cuenta Mi Venezuela 1981, que recomiendo a todos, sigan esta cuenta también, es muy bueno porque todas están contando esas anécdotas que pasaron durante ese año y son muchas porque cada una de ustedes vivió anécdotas increíbles. Así que estoy feliz por eso también. Sí, y las que faltan por contar, tenemos tantas que ¡guau! Por supuesto que sí. Ya yo tengo, después de ti, tengo a dos más confirmadas. Así que por ahí vienen esas sorpresitas. ¡Qué maravilla, maravilla! Bueno, Úrsula, te agradezco todo esto y vamos a empezar porque ya la gente hizo muchas preguntas, por ahí las tengo anotadas, así que empezamos, vamos a empezar. Úrsula Remín, ¿dónde nace Úrsula? ¿Cuándo nace? Cuéntanos cuándo eras niña, cómo eras esto cuando eras niña. Bueno, nací en Maracaibo, el estado Zulia, de verdad que tengo muchos recuerdos muy lindos de mi infancia porque viví en Maracaibo hasta los seis años y estudié en el colegio alemán del Zulia, estuve estudiando allá, vivíamos muy activos, íbamos al Club Náutico, al Club Bellavista, teníamos muchas amistades, mis padres eran siempre muy sociables, al igual que mis hermanos. Yo soy la menor de cinco, así que tengo bastante diferencia con todos. Con la que más cerca me llevo, me llevo ocho años. Entonces yo era como la chiquita, la consentida, o sea, pero sí, todo surgió muy bien, me encantó, el estado Zulia realmente siempre lo he amado, por muchas razones, por todos los recuerdos, y bueno, fui una niña muy juiciosa, estudiosa. Seguro. Pero un poco tremenda de vez en cuando, y tengo una anécdota muy cómica, que la voy a compartir rapidito porque sé que tenemos otras preguntas. Yo era muy apegada a mi hermana, la que llevo ocho años con ella, y yo estaba chiquitica. Entonces ellos se fueron para algún sitio en un carro, y imagínate, yo tenía que como cinco años, y mis hermanos empezaron a corretear a mi hermana, así yo no sé por qué, y yo agarré y empecé a correr, y correr, o correr, o correr, y agarré a uno de mis hermanos, que creo que mi sobrina está viendo esto, y mi hermano también, y entonces agarré y me puse bravísima porque la estaban correteando, como que la querían regañar, o qué sé yo, porque ellos son mayores que ella, pero se llevan como dos años cada uno, los dos varones, y entonces he mordido a mi hermano, se llama Tony, Juan, y eso fue comiquísimo porque él tenía un jean, y no se sabe ni siquiera cómo, pero le quedó hasta la marca y todo. Sí, o sea que defendía a mi hermana, así como que wow, pero bueno, es una anécdota bien cómica, así como que era muy juiciosa, siempre he sido muy correcta, y cuando yo veo algo injusto, siempre trato de tomar determinaciones, de ayudar, ¿verdad? Lo que pasa es que claro, estaba muy chiquita, entonces creo que fue, pero sí fue mi infancia bien bonita, todo muy chévere con mis hermanos y mis padres y todo. Me alegro mucho, son cosas de niños, de niños normales, un niño que no haga eso no es un niño normal, entonces son cosas, y de hermanos también, que siempre nos matamos con los hermanos. También quiero aclarar que naciste en Maracaibo, eres un poco maracucha también, porque yo soy maracucho, como lo sabes, y muchos de mis seguidores son maracuchos también. De hecho, los cómicos de las señoras de Maracaibo, que lo puse en mis historias, ellos te hicieron una pregunta, ahora te la hago, la marucha, marucha te hizo una pregunta, así que ahora te la hago, muy cómicos ellos. Bueno, Ursula, encantadísimo de saber esa anécdota tuya cuando eras niña, luego, de adolescente, me imagino que empiezan los estudios, ¿cuándo empiezas? Porque antes de mí, Venezuela, fuiste, dice Miguel, mandíbula de hiena. Sí. Muy cómico, exacto. Y me dice que Ursula es muy centradita y todo, pero tiene sus cosas también. Más nunca mordía a nadie, por casualidad. Qué bueno, qué bueno. Mira, y antes de mí, Venezuela, ¿qué hacías? ¿Ya eras modelo antes de mí, Venezuela? Sí, yo trabajaba como modelo, hacía mucha pasarela, comerciales, fotografía, hacía bastante trabajo como modelo. Pero también antes de eso, estuve un año viviendo en Florida, en la ciudad de Milton, para aprender, para perfeccionar el inglés, porque yo estaba estudiando inglés también en ese entonces, en el centro americano, venezolano, que estaba en las Mercedes, porque estaba en Caracas. Y entonces fui por un año, y entonces estuve con mi hermana, mi cuñado y mi sobrinito, en clases de inglés y todo eso, para mejorarlo. Buenísimo. Bueno, también quiero acotar, porque me hicieron esa pregunta, que si eras de Lara, eras corriendo de Lara, y finalmente no, naciste en Maracaibo. Sí, nací en Maracaibo, después viví en Valencia, después nos mudamos para Valencia, cuando tenía seis añitos. Entonces, de los siete hasta los doce viví en Valencia, y después de los trece en adelante viví en Caracas. O sea, que estoy en las tres ciudades que de verdad que siempre he querido muchísimo también, porque me han dado muy buenos recuerdos. Excelente. Pero, ¿y esos apellidos son alemanes? ¿Tus padres o tus abuelos eran alemanes? Bueno, el apellido Remín es francés. Ah, ok. Entonces, mi papá y todos mis tíos y mis tías, por parte de mi papá nacieron en Venezuela, mi papá nació en Caracas. Ok. Y también tengo parte por mi papá de alemanes también, o sea, alemanes y franceses. Mi mamá era alemana y nacionalizada venezolana, y también tenía un poquito de familia italiana. Ok. O sea, que tengo apellidos franceses y alemanes. O sea, una mezcla allí europea con venezolanos y tal, buenísimo. Se acaba de conectar Estefanía Remín, tu hija, ¿no? Sí, esa es mi sobrinita. Ah, tu sobrina. Ella siempre está por allí conectada. Saludos. Siempre. Siempre. Es encantadora. Una de mis sobrinas favoritas. Y Joa, gracias por conectarte, bella. Bueno, sí, de verdad que cuando se conecta por allí tu sobrina, yo pensé que era tu... Pero es un encanto verla por allí conectada. Entonces, ¿en qué te motivó cambiar de modelo a decir, bueno, voy a participar en el Miss Venezuela? ¿Quién te impulsó? ¿Quién te invitó? ¿Qué pasó allí? ¿O Mel? ¿Qué pasó allí? Bueno, yo realmente no tenía nada que ver con los concursos de belleza. Lo mío era el modelaje. Ok. ¿Cómo entro yo al Miss Venezuela? Es bien divertido porque yo estoy haciendo una sesión de fotografía en la agencia de Marisol Mata, donde yo trabajaba como modelo por muchísimos años. Y entonces estaba el fotógrafo tomando fotos y todo esto y aquello. Y entonces llegó Manuel Carvajal, que yo no lo conocía. Y entonces, cuando terminó la sesión de fotografía, él viene y me comenta, ay, no te gustaría estar en Miss Venezuela y todo eso. Y Marisol le dice, ay, verdad, es chévere. Y yo, bueno, déjame preguntarle a mis padres, ¿verdad? A ver qué les parece, si ellos están de acuerdo. Y bueno, yo te dejo saber. Entonces, él fue el que me lo pregunta. Y entonces ahí yo voy a mi casa, les pregunto a mis padres, les comento. Al principio estaban así como que, Úrsula, pero ¿cómo vas a estar en un concurso si tú eres modelo y esto y aquello y lo otro? Pero estás de verdad, quieres hacerlo. Entonces, al final dijeron, bueno, ¿por qué no? No nos entusiasmamos. Llamé a Manuel Carvajal. Manuel hizo una cita en la Quinta Miss Venezuela. Ok. Y en la Quinta Miss Venezuela conocí a Osmel y a Ignacio Font. Estuvimos todos ahí reunidos. Y me dicen, ah, bueno, ¿quieres participar? Y yo, sí, bueno, chévere. Me parece bien. Entonces me presenta, Ignacio Font sale, nos quedamos Manuel Carvajal y Osmel, los tres. Y entonces me preguntan, bueno, ¿qué estado te gustaría representar? Y yo le digo, bueno, es Zulia. Claro. Yo nací ahí. Entonces me dicen, no, pero es que Zulia ya lo tienen. Entonces yo le digo. Entonces me preguntan, bueno, ¿cuál sería el otro? Entonces yo le digo, me gustaría representar a Carabobo, ¿verdad? Pero también ya tenía la representante. Después voy, ok, Distrito Federal, ya tiene la representante. Miranda. Entonces al final llego y digo, bueno, ¿cuáles quedan? Claro. Entonces me nombran los que quedan y yo le digo, me nombran Lara. Y yo digo, qué maravilla. Porque yo tengo un hermano que vive ahí con su familia y me encanta. Muchísimo meto. Siempre me ha gustado muchísimo. Y entonces dije, bueno, tengo algo ahí por lo menos. Tengo mi familia. ¿Por qué no? Claro. Y bueno, decidí representar un estado que también me encantó mucho por muchos aspectos. Y me apoyaron muchísimo allá. Excelente. Y un estado bellísimo, además. El estado Lara, donde la mayoría de los cantantes de Venezuela salen de allí. Excelente gente que canta muy bien. Así que buenísimo. Pero es curioso porque pasaste por todas las bandas y hasta que llegaste a Lara. Mira, se acaba de conectar tu amiguísima, nuestra querida Nori Silva. Oh, Nori, qué bueno. Todas, qué bueno. Gracias. Todas, todas. Eso es lo que me gusta del grupo de ustedes, que cuando hay una, todas están aquí conectadas. Esperamos, esperemos que se, falta pilín de repente que se conecte un rato por allí. Sí, ella, ella, ella tiene creo que una reunión y me imagino que en cualquier momento se conecta. Ok, buenísimo. Nuestro amigo también, Javier, de Perú, no, 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 se conecta y nos saluda. Bueno, Úrsula. Sí, Úrsula. Entonces, llegamos a Mi Venezuela. Bueno, pero antes de Mi Venezuela pasó la presentación a la prensa, que lo voy a poner un poquito por aquí. Mira ese vestido tan hermoso. Cuéntanos esa experiencia allí. ¿Cómo te sentiste? Bueno, a mí me encantaba. Yo disfruté muchísimo. Yo realmente estaba pasándola bien. Nunca lo consideré como algo así, como un concurso de belleza. Como te dije, yo soy más modelo. Y entonces me parecía que estaba desfilando trajes espectaculares, haciendo, conociendo amigas fabulosas, porque yo soy súper sociable. Y el traje ese, bellísimo, me gustó muchísimo. Los zapatos eran un poco incómodos, no se podía caminar muy bien, porque tenían unas tiritas, que los estuvimos hablando en el live que tuve con Olga y con Yesenia. Sí, las tiritas. Era bien difícil caminar con esas sandalias. Uno estaba así como que, uy, se movía. Y entonces, pero me encantó. De verdad que espectacular. Muy bien organizado. El ensayo estuvo fabuloso. Yo inclusive tengo montones de fotografías del ensayo de nosotras antes de eso. Y bien bonita. Las que las tomó mi papá y mi mamá, que estaban presentes todo el tiempo. Se quedaron en el hotel también. Buenísimo. Bueno, quiero esas fotos que las compartas pronto por allí, porque son fotos hermosísimas. Recuerdos bellísimos. Sí. Y bueno, y luego pasamos al Miss Venezuela también, que fue una producción muy hermosa, con esos trajes de dama antañona para la presentación, esos trajes de baños bellísimos, y el famosísimo vestido que usaste en esta noche. Cuéntanos un poco de todo. ¿Cuál de esos tres desfiles te gustó más, por ejemplo? A mí me gustaron todos los desfiles, pero lo que más me encantó fue el opening. De verdad, lo disfruté, la pasamos súper bien todas. Me encantó porque Joaquín Rivera, por supuesto, un grande de la coreografía y un gran ser humano, con Mary Cortés también estaba ahí ayudando a la producción. Y recuerdo que nos puso a Dulce Leonor y a mí a abrir el opening, que fue una gran responsabilidad, ¿verdad? Y este, pero a mí me encantó, de verdad, todo. Pero el opening fue lo máximo. Buenísimo. De verdad que ese fue un año muy bonito y bien realizado porque hubo cosas hermosísimas. Quiero leer, quiero decir dos cositas antes de continuar. Bueno, tres. Una, nuestra queridísima, mi Juanico 84, María Alejandra Castroegui, está conectada por allí, así que la saludamos, que fue mi primera invitada. Yo la quiero muchísimo. Un colega tuyo o un amigo dice, Úrsula en Las Vegas, a sus compañeros de trabajo nos enseña cómo pararnos mientras estamos trabajando. Y no dañarnos la espalda y no dañarnos la espalda y descalzar las piernas. Eso lo dice Óscar Rodríguez. Sí, porque yo doy clases de modelaje y de etiqueta. Entonces, este, por muchos años lo he hecho, también lo hice en Venezuela, lo hice en Miami, cuando viví en Miami y aquí en Las Vegas. Entonces, tengo grupos fabulosos que, de verdad, que es hermoso ver los cambios y siempre les he dado las instrucciones para que sean cada vez mejores. Porque a mí lo que me gusta de dar las clases es hacer los cambios positivos en la gente, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, como ser humano, ¿verdad? Desarrollarlo y de verdad que he tenido muchísimas oportunidades de todas las edades. He dado clases, hasta de niños, jóvenes y adultos. Y también he entrenado a gente importante, como una esposa de un embajador. La entrené en vestuario, modas, etiquetas. O sea, que muchísimas gracias por conectar. Imagínate, tus compañeros de trabajo andan por ahí conectados. Me encanta eso. Mira, antes de continuar, vamos a tomarnos la foto porque después se me olvida y eso no puede ser. Voy a desactivar un poquito los... aquí, ok. Y vamos a posar un poquito y cuento hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Buenísimo. Bueno, entonces, continuamos. Pongo los comentarios otra vez. Quito esto para acá. Y seguimos aquí. Entonces, seguimos en el Miss Venezuela. Tenemos que hablar de esas cositas que nos preguntaron mucha gente. Que querían que habláramos del vestido, las tiritas. Cuéntanos un poco del problema de esas sandalias y las tiritas. ¿Qué pasó allí? Bueno, los zapatos, las sandalias de la presentación en la prensa eran muy bonitos. Eran en blanco y negro, igualito que el traje. Lo que pasa es que las cintas eran como muy chiquiticas, ¿verdad? Muy, muy... O sea, y no eran suficientes. Yo creo que teníamos que tener más para tener un caminar más seguro. Entonces, todas estábamos así como que, ¡guau! Cuando nos pusimos el traje, espectacular. Cuando nos pusimos los zapatos, era, ¡oh, my God! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estábamos caminando. No sé si te diste cuenta que caminas, pero no estás así como que muy bien. Claro, todas, todas lo hicieron espectaculares y nadie se enteró de eso. Solo pasa que lo estamos comentando, pues son detalles que sucedieron. Así es. Eso también yo lo vi en un live que hizo Pilingue. Ella lo comentó. Entonces, bueno, que desarmó un poco allí. A todos me también comentó sobre esas famosas tiritas de esos zapatos. Increíble, cosas que pasan en los concursos. ¿Quién era tu compañera de cuarto? Miriam Quintana. Están bellas, bellísimas las dos, Miriam. ¿Y qué tal la mejor? Miriam. La mejor compañera. Miriam es estupenda. Su familia es encantadora. Y compartimos muchísimo Miriam e Irama también. Este, porque el, nuestro estilista, que era Manuel Carvajal, era, era con las tres. O sea que compartimos muchísimo las tres. Pero Miriam era, era fantástica. Éramos idénticas, súper ordenadas. Este, nos llevábamos fabuloso. De verdad que fue, este, una suerte increíble tenerla de compañera de cuarto. De compañera. Bueno, Miriam, que está por ahí escuchando las bellas palabras de nuestra Úrsula para ti. Mucho, con mucho cariño. Entonces, llega la noche del Miss Venezuela. Y vamos a hablar un poquito también del vestido. Ese vestido que fue muy de vanguardia, vanguardista para la época. Además, de pantalón. Una cosa muy increíble, bellísima. Además, dice, Miriam, que aún siguen siendo muy queridas y muy, 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 muy unidas. Entonces, ese vestido, esa pregunta también la hizo Francesco Rialba y Manuel Salomón. Hablaron, hicieron muchas preguntas sobre el vestido. ¿Tú tuviste que ver con ese vestido? ¿Con el color? ¿Hiciste algo? ¿O te lo dieron y qué pasó allí? No, el color sí lo decidí yo, porque Manuel Carvajal fue el diseñador y Elmar fue el que lo ejecutó, por supuesto. Y el color me encantó. Yo me acuerdo que Manuel me propuso unos colores, me dijo, ¿qué te parece este? Y entonces yo dije, fabuloso. Y él se encargó de todo, del diseño. Acuérdate que yo no sabía nada de lo que era un concurso. Yo estaba, yo estaba así como de bebé, caminando en algo que yo no conocía, este, pasito de bebé. Sí. Entonces me dejaba guiar y Manuel, que tenía mucha experiencia, este, me sugirió utilizar ese vestido. O traje, mejor dicho, porque no es un vestido. Este, y a mí como yo era modelo, me pareció fabuloso. O sea, realmente yo era, esa era la imagen que yo pensé. Yo no, yo de los concursos no sabía mucho. Después del Miss Venezuela, es que empiezo yo a aprender qué son los concursos, qué es lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Pero yo estaba, este, aprendiendo. Buenísimo, buenísimo. Y no, y además que mucha gente le gustó ese vestido y le sigue gustando. De hecho, hay mucha gente que me comentó, yo me lo pondría actualmente. Entonces, ¿todavía lo tienes o no te quedó? No, no, no lo guardé. Yo lo que hice es, contraté una costurera, y entonces con la cola hice una falda y un top muy bonito. Después, y con la parte del pantalón, la parte de abajo, hice unos shorts que se podían combinar. O sea, hice cosas así como que bien divertidas. Y, este, hice un vestido con el, con el, con la parte de arriba. Era una minifalda. Y, y yo me puse eso, y la gente le encantaba, porque, y nadie sabía que eso era lo del concurso, porque lo cambié, y, y, hice algo, este, interesante. Pero no, no, no lo guardé. Se quedó todo en Venezuela. Bueno, imagínate. Porque justamente Marucha, de las señoras de Maracaibo, preguntaron, ¿qué es si te quedaba todavía el pantalón? Entonces, no, no, no te quedó el vestido. Así que no podemos saber si, seguramente, si te sirviera actualmente. Por supuesto que sí. Sí, sí. Y eso está en, en, en un baúl. O sea, un poco, muchas cosas que yo tenía. Inclusive yo tenía, este, recuerdos de mis Venezuela, fotografías. Todavía tengo algunas cosas de periódico, este, revistas. Bueno, tengo cualquier cantidad. Lo que pasa es que todo eso está en Venezuela. Este, en un depósito de, de uno de, de mi cuñado. Que tiene un depósito en Caracas. Y entonces lo tienes, porque eso, cualquier cantidad. Y, y, y el, y el vestido. Porque después ya que te lo pones, ya no te lo puedes poner. Lo, lo, lo cambié con la costurera. Pero ya cuando tú te pones eso, ya no te lo puedes poner muchas veces. Porque es, es muy llamativo, ¿verdad? Sí. Y, entonces, no me lo pude poner más, nada. Bueno, hay algo que están comentando, que comentó Francesco Rialba. Está diciendo que tu vestido, al parecer, sirvió de inspiración para el opening del Miss Venezuela 93. Y nuestra querida Igoa, que participó también en el 93 con Minorca Mercado, dice que es cierto que se parece mucho al utilizado de ese opening. Y, entonces, puede ser, puede ser que se hayan inspirado en ese, en ese vestido. Interesante. Interesante, interesante. Sí, era bien vanguardista, era bien adelantado. Así es, así es. Pero yo pienso igual que debía haber sido a lo mejor un vestido. Porque así como, como la gente, este, claro, yo porque era modelo, lo, lo, lo veí como, wow, fabuloso. Este, pero viéndolo como Miss, en ese, en esa época, yo pienso que hubiese sido mejor un, un vestido. O sea, de repente algo pegado, este, no sé, era, lo que pasa es que eso lo aprende uno después. Pero, de todos modos, a mí me encantó. ¿Y a quién se le ocurrió hacer ese vestido así, pantalón y tal? Manuel Carvajal. Manuel Carvajal, también. Manuel Carvajal, sí. Porque él, después, yo, yo, yo supe que después Manuel hizo un diseño parecido unos años anteriores. Este, de verdad que no, no recuerdo. Y alguien fue que me lo comentó, pero eso fue hace muchos años, que lo hizo en un concurso también para otra persona, pero diferente, por supuesto, no igual al mío. Sí. Este, y entonces, bueno, él, él, no sé, le, le, le pareció, yo me imagino que él me vio también como modelo. Me imagino que, que, que eran las características que yo daba en aquel entonces. Así es. Bueno, fíjate que la Miss Japón, que ganó el Miss Universo en el 2007, que entregó corona en el 2008, si mal no recuerdo, a Diana Mendoza, cuando ella fue a entregar el, 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 la corona, ella salió así con un traje de pantalón y, y, y chaqueta, ¿no? Entonces, fíjate tú que ya del 81 a 2008, bueno, todavía sigue siendo muy vigente ese tipo de vestido. Así que, bellísimo. Sí, sí. Por ahí dice Maricel que seguramente te, te quedaría perfecto todavía en la actualidad si lo tuvieras, porque estás estupenda. No creo, pero, gracias Maricel, por el cariño. Y, y además, tú te viste muy fresca, muy natural, te viste muy, yo diría, la palabra despampanante, así, abatallante. Cuando saliste de mi escena, me encantó tu actitud. ¿Eso lo aprendiste tú como modelo o te lo enseñó alguien, alguno de tus preparadores de esa época? Este, bueno, el, el, yo, yo estudié modelaje con Marisol Mata cuando yo tenía 15 años, ¿verdad? Tomé un curso de mejoramiento personal y, bueno, etcétera, y eso trascendió, este, en, en, en ciertos tipos de caminar y todo eso. Entonces, se me quedó mucho, este, el, el, la, la forma de enseñar, del caminar y todo. Después yo cambié un poquito más, ¿verdad? Porque, dependiendo lo que, dependiendo de la pasarela que uno hace, uno, bueno, cambia, ¿verdad? Pero sí, yo creo que todo eso lo, lo tomé de esa época. Buenísimo, buenísimo. Mira, me hicieron una pregunta, Alejandro Luján hizo la pregunta, sobre el jurado de ese año. En el jurado estuvo de Cira Rolando, ¿no? Sí, sí. Hubo bastantes. Eran, uno, uno cuando, cuando entraba, ¿verdad? Donde estaban los jueces, era, yo no sé, eran cualquier cantidad. Yo ni me acuerdo. O sea, yo me quedé así porque a nosotros ni nos dijeron, este, ni nos prepararon, ni nada, ¿verdad? Por lo menos si me hubiesen dicho, no, mira, van a haber 15 personas, por lo menos tú estás preparada para la situación, ¿verdad? Sobre todo porque yo no estaba preparada para esas cosas. Este, nunca había estado enfrente de, de un jurado. Entonces, te, te sientas y están todas esas personas ahí y empiezan a preguntarte, ¿verdad? Pero sí, ella estuvo ahí, es una mujer hermosa. Bellísima. Este, de verdad que es bellísima, tiene unos ojos espectaculares. Tiene una personalidad fuerte, ¿verdad? Y, y claro, yo tenía 20 años, estaba jovencita, este, también acá, estaba solamente trabajando en modelaje y había, estaba viviendo, como te dije, por un año en Milton, en Florida, que es un sitio súper tranquilo. Entonces, yo estaba así como que muy, muy tranquila en esa parte, ¿verdad? Entonces, este, sí, el, el, la parte, digo yo que, que cuando la, la, ella hace las preguntas, es, es bastante, tiene su personalidad, puedo decir. ¿Eran cosas directas, un poco fuertes, digámoslo así? Fuerte. Fuerte, muy fuerte. Fuerte, este, y, y no solamente, yo, yo inclusive lo, lo, lo comenté con todas las, mis compañeras, porque yo pensaba que de repente era, que era conmigo nada más, pero no, pasó con varias, porque yo decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si yo no, no soy así antipática. Pero, pero, pero sí, pero bueno, son cosas que, que se van aprendiendo, uno va creciendo, va entendiendo también, porque yo entiendo ahora que hay gente que es así, inclusive yo, este, que organizo concursos de belleza, y he sido juez muchas veces en, en concursos de belleza, este, siempre he, he sido, diferente, porque yo pienso que, eh, cuando se le hace uno las preguntas a la, a las candidatas, ¿verdad? Uno puede ser amable y consigues más con la miel que con el vinagre. Así es. Este, pero yo siempre he sido así, inclusive cuando escojo los jueces, para los concursos que he organizado, todos tienen que ser personas profesionales, y tienen que tener una personalidad que, que sea, este, que, 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 que sea por lo menos accesible. Claro. Pero, bueno, son cosas que, que, que uno aprende, ¿va? A los 20 años uno está muy jovencito. Exacto. Son cosas que pasan, que a veces por la edad también quizás era muy joven, o también le pidieron que fuera así con, con, con algunas, o con, entonces, se dijo mucho en ese entonces, yo no lo sabía, esto fue el seguidor que me lo contó, que, que se había dicho, que, que las había tratado un poco rudo y tal, pero, como, como decimos, hace 40 años, ya, bueno, ya eso pasó, ya eso queda como una anécdota, y actualmente todas son muy queridas, y son cosas que pasan por la, por la edad también, ¿no? Por la, por la. Y lo comentaron, perdona que te interrumpa, pero lo comentaron también algunos de los jueces, porque después uno vio los jueces, los, en otras ocasiones, y hubo conversaciones también. Ah, ok, imagínate. Entonces. Sí. Así que yo me imagino que eso también puede haber salido de los mismos jueces, o salió eso de, 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 de alguna forma, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pasan, y uno tiene que entender que no todo el mundo tiene la misma personalidad, y hay que aceptar a la gente como es, y, 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 y crecer, y aprender. Ok. Imagínate tú, este año pasado, cuando se eligió a la Miss Venezuela, hubo una persona del jurado, que fue bastante fuerte, y, pues, dentro de 20 años se siguiera hablando de esa persona, ¿me entiendes? Porque fue bastante fuerte en su, en sus preguntas, y en su actitud en cuanto a las mises, que no es la idea, pero son cosas que pasan. Así que, es, son, es increíble que pasen esas cosas, pero pasan. No, ya hace 40 años, así que seguimos, y no pasó nada. Claro. Hay otra pregunta que, que me hizo Roberto Macalani. De tú haber sido juez, de, de haber estado en el jurado, ¿quién hubiera sido tu top tres? Yo pienso que las que quedaron, es, esas son mis top tres. Irene era espectacular. Eh, yo, cuando la vi por primera vez, en la Quinta Miss Venezuela, yo estaba al lado de Gloria do Pino, mis Nueva Esparta. Ajá. Y no las presentan, y yo cuando veo a esa mujer, yo digo, wow, esa mujer ya ganó. Wow. Eh, de verdad, hay que, hay que reconocer las cosas. Una, una belleza, eh, su, 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 su aura. Era muy, muy, este, imponente, hermosa. Hay que, hay que reconocer las cosas. Y, ah, Filín, fabulosa. Qué bella esa mujer. Es un, bueno, eh, qué, qué te puedo decir. Filín es perfecta para mí, para verla, ¿no? O sea, eh, y sobre todo, no solamente la belleza, eh, el aura de ella está adentro, para lo que yo veo, ¿verdad? Es, es, es lo que ella irradia es fabuloso. Y Miriam, bueno, eso es un espectáculo de mujer. Eh, segura, bella. Eh, yo pienso que la mejor representante que pudo tener, este, el Miss Venezuela en aquel entonces, cuando gana Irene y cuando gana a Filín, fue Miriam, porque Miriam era fabulosa. Yo le acompañé a ella a muchos eventos y, este, y la pasamos fabulosa, de verdad. Ella, ella hizo un papel excelente y yo pienso que si las tres hubiesen competido en cualquier año, todas hubiesen ganado en Miss Venezuela. Así es. Porque fíjate que ese año tuvimos tres Miss Venezuela. Las tres fueron tres Miss Venezuela y finalmente Miriam también se quedó con el título, porque fue un título compartido, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, inmensamente bella. Cuando llegaste al concurso, a la noche final, ¿cómo te sentías? ¿Sentías que ibas a entrar al top final e ibas a ganar una de las coronas o uno de los puestos para ir a un concurso internacional? Porque en ese entonces solamente se entregaba una corona, pero ¿pensabas que podías llegar a algún puesto en el top? Ay, yo de verdad, o sea, como te dije, yo, yo el concurso no me lo tomé como muy en serio, ¿verdad? Me pareció que sí quedaba bien, me parecía estupendo. El grupo de nosotras era todas fabulosas y yo pienso que todas tenían posibilidades de quedar en el cuadro, pero si hubiese quedado, me hubiese gustado ir al Miss Internacional de repente. Yo pienso que eso sería el... Inclusive cuando pasa lo del Miss Venezuela, que se termina el Miss Venezuela, te voy a contar una anécdota bien interesante porque Ignacio Font llama a mi casa y me dice, ay, estás invitada a la casona, ¿verdad? Porque van a hacer un homenaje con la primera dama, el presidente y todo eso, entonces yo voy como invitada, pero yo pienso que todas van, ¿verdad? Yo no solamente sé que yo inclusive no entendí inclusive cuando yo voy para allá porque veo a las finalistas, a todas, ¿verdad? Y yo no veo a las demás, a mis compañeras, ¿verdad? Porque yo pensé que íbamos todas, el grupo completo. Y yo me quedo así y yo digo, uy, pero ¿por qué me invitan a mí si yo no fui finalista? Bueno, fue una anécdota bien interesante que te estoy compartiendo y a mí después de un tiempo me preguntaron que si quería representar a Venezuela en un concurso, pero yo realmente en ese momento yo no quería seguir concursando porque no era lo mío, era más el modelaje. Entonces, ¿y a qué concurso fue ese? Eso, mire, eso fue hace tanto tiempo que no me acuerdo, pero fue un concurso que parece que salió y me preguntaron y bueno, no quise seguir con eso, inclusive ya después ya yo me alejo un poquito de eso porque sigo con el modelaje. Ah, ok, buenísimo. Bueno, justamente habían preguntado que sobre eso, el mismo Francesco, sobre cuando te invitaron a la visita presidencial, que invitaron al cuadro final y te invitaron a ti, entonces tú sentiste así como que extrañada. Sí, yo me quedé, yo me quedé así, yo dije, pero ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy, yo cuando hago algo, pues sigo hacia adelante y me encantó compartir con ellas y yo nunca lo comenté con ellas porque esas son situaciones que pasaron y después que pasó eso yo ya me alejé y seguí haciendo mi modelaje. Claro. Este, y acompañé a Miriam a muchas actividades y cosas de esas, pero este, nunca les comenté a ellas qué sintieron ellas cuando me vieron a mí, porque yo me quedé así como qué pasó, o sea, ¿dónde están las otras chicas? No sé. Sí. Sería bueno preguntarle, bueno, por aquí está Miriam, está conectada hasta Noris también, entonces dirían por allí que cómo se sintieron cuando vieron a Úrsula por allí. Sí. Y, pero fíjense, seguramente, seguramente Ignacio Fon o la organización dijeron, esta niña tenía que entrar al cuadro, así que vamos a invitarla a esa visita, de repente. Eso es lo que estaba, mucha gente decía eso, después me comentaba, porque yo decía, bueno, pero ¿qué hago yo acá? Y claro, yo nunca pregunté tampoco, porque no, no, no me pareció, nunca le pregunté, o sea, a ver, Ignacio, ¿para qué me invitaste, me invitó para esto? No sé, o sea, imagínate. Mira, te quiero leer un comentario de nuestra queridísima Soraya Nava, mi Zulia, mi 980, que dice, wow, ya se fue el mensaje, siempre apoyando a nuestro querido, gracias a mí, por su gran trabajo que realiza, que me ofrece invaluable, y ver a Úrsula me dio mucha felicidad, porque ella me parece extraordinaria, un abrazo a los dos, bellas palabras, gracias Soraya por esas palabras bellas. Gracias, gracias a todos y gracias Soraya y a todos los que están conectados, acompañándonos. Bueno, bueno, Nori no estuvo en esa visita presidencial. Sí, todas, 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 todas las finalistas. A mí me imagino que dice, no, no estuve para no saber. Mira, ¿qué dice ahí? Mira, para mí ella estaba en el cuadro, que el resultado fue otro, fue sorpresa. Ah, miren, fíjate tú. Dice, mira, Quintana. Y entonces fue una sorpresa para todos que no quedaras, pero bueno, son cosas que pasan. Así es la vida, el destino. Así es. Mira, antes de que pasemos a lo que hiciste después del concurso y a lo que estás haciendo actualmente, me gustaría que hablaras un poquito de tus compañeras, por ejemplo, de Irene Saez, que habláramos de, de, todas ustedes tienen un grupo, y muchos me preguntan por qué Irene no está en el grupo, que por qué, yo quiero que tú aclares esa duda que tiene mucha gente, entonces te dejo esas palabras para ti. Sí, bueno, les voy a dar una anécdota, anécdota más, también del concurso, que tiene que ver con Irene y con los hermanos de Irene. Cuando, el 7 de mayo, cuando se termina el concurso, yo estoy caminando con mis padres, porque mis padres estaban hospedados, y íbamos para la habitación. Y entonces está Alfredo Saez, que es el hermano de Irene Saez, que en paz de estancia, este, y estaba el gordo también, encantadores toda su familia, por cierto, este, y me dice, ay, Úrsula, ¿no quieres venir a celebrar el City Hall con Irene, que ganó, y todo esto? Y yo, ¿qué hice? Inmediatamente me fui a celebrar, porque yo podía haber dicho, no, ¿verdad? Este, y me pareció fantástico. Fuimos, fuimos allá, la pasamos chévere, este, la felicité a todas otra vez, este, compartí con ella, o sea, para que veas que hay lazos, y yo siempre compartí, sobre todo en el Sheraton, hablé muchas veces con Irene, es encantador y todo eso. Este, ella tiene las puertas abiertas para, para nuestro grupo cuando ella quiera. Lo que pasa que, lo que, ella, ella tiene sus ocupaciones, tiene que entender un poquito que ella, ella fue alcaldesa, o sea, ella tiene otro nivel que de repente no tiene tiempo, está casada, vive en Florida, entonces me imagino que sus ocupaciones no las dejan, porque ella también nos podría contactar, ¿verdad? Este, yo la vi en algunos eventos en, en, cuando el Banco Consolidado la vi en, en Caracas, este, no, no, no comentó, no, no, no nos saludamos ni nada, ella era la anfitriona del, de, de los eventos, y entonces, este, porque estaba muy ocupada con, con sus cosas, así que hay que entender que, 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 sí, es una pregunta que de, que de verdad es, sí, es interesante que la hagas, porque, pero, las puertas están abiertas siempre, nosotros no tenemos ninguna, todas, todas somos unidas, y la que quiere estar está, y la que no quiere estar no está. Así es, así que queda aclarado, no hay ningún problema, el grupo es abierto, de hecho, la cuenta está pública, es abierta, quien quiera entrar a esa cuenta, pues, entra, Irene, por supuesto, muy querida por todos nosotros, pues, también tienen las puertas abiertas a ese grupo de, de las Mises del 81, tanto en Instagram, como en Facebook, como en WhatsApp, así que no pasa nada, porque a la gente siempre le gusta crear conflictos y todo entre ustedes, entonces, bueno, mejor no. Y no, y no es así, nosotras todos somos auténticas, todas nosotras no, no, no tenemos nada así, tenemos personalidades increíbles, o sea, de verdad, somos muy abiertas, todas nos ayudamos, y bueno, sí, siempre es la polémica que quieren, que por qué no, por qué sí, pero bueno, pregúntenselo a ella, creo, ¿verdad? Sí, porque si a mí me preguntan, o sea, si ella me invita a mí, yo voy. Claro, por supuesto, así es. Mira, bueno, primero quiero saludar a nuestra queridísima, mi Venezuela 61, a Nazaria Vega, por ahí está conectada a Nazaria y saludando, muchísimas gracias, tan bella, que le escribí porque tenía días sin saber de ella, gracias. Y, bueno, fíjate que Maricel dice que nunca hubo problema entre ellas, entonces, la experiencia de cada una es diferente, entonces, ninguna, hasta donde yo sé, ha tenido ningún problema con ellas, así que no pasa nada. No. Sí, y también aclararon que Noris finalmente no estuvo en esa visita presidencial. Sí, yo tengo la foto, yo tengo la foto, ahí sale, por eso no la tengo lista conmigo. Yo la publiqué, de hecho, en estos días, así que... Sí, están, está, si las ves, estoy yo en el centro, está Irene, está Pilín, está Miriam, y en el otro lado está Miúrica, Hirama y Noris. Y Noris, exacto. Somos siete. Somos siete. Yo me acuerdo, me acuerdo porque, este... Ella dice que no. No, sí, sí, sí estaba, sí estaba. Ya lo aclararemos, sí, hacemos... No, y está la foto, ahí está la foto de ella, está ahí, al lado de Hirama. Ah, bueno, imagínate. Pero ¿quién dice que no? Ella misma. No, Noris, tienes que ver bien la foto, ahí estás. Muy tonto. Sí estás, sí estás, con seis, que son las seis de ustedes y yo en el centro. Que hello, no sé qué. Bueno, a verificar por allí porque está un poco confuso, entonces, bueno. Y bueno, este... Bueno, mira que Dani dice... Bueno, no importa, no pasó, no. Es Ana Verónica. Ah, es Ana Verónica, de repente, Ana Verónica. Ah, perdón, también es Ana Verónica y después está Noris. Está Noris, bueno. Sí. Sí, porque están todas ahí. Sí, las fotos las puedes ver para que veas cuántas hay y vas contando y ves que son ellas todas y yo en el centro. Y además estás en el medio, fabulosa. No sé cómo pasó, de verdad. Me encantó porque fui tan... Yo estaba como así, como... La rosera. Hello. Algo así. Mira, quiero también... Este, Francesco hace esta pregunta sobre Rosana Maggiere y Miss Huarico, que ya no están entre nosotros. ¿Qué recuerdas de ellas y compartiste algo con ellas? Sí, sí compartí con Rosana. Varias ocasiones, este... Cuando ella iba a Caracas, nos reunimos un par de veces. Entonces, una vez tuve un desfile donde ella vivía y entonces aproveché y nos vimos. Este... Pero después perdí el contacto. Ah, ok. Pero sí, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de compartir un par de veces con ella. Un ser humano impresionante, de verdad, que era súper cariñosa. Una personalidad, de verdad, que siempre recordaré. Y su familia encantadora. Como las familias de todas, de todo nuestro grupo. Espectacular. Mira, y háblanos un poquito también de Miurica, que queremos tanto. ¿Cómo está Miurica? Miurica está muy bien. Ella está en Caracas. Sí, ella está fabulosa. Bueno, nosotros la vamos a tener en el live seguro de Miss Venezuela. Claro. De Instagram. Este, en cualquier momento. Yo tuve muchísima... Yo compartí muchísimo con Miurica. Porque Miurica y... Desfilamos en cualquier... Con Yajaira Brocolos y con Miurica. Con Miurica, bueno, compartí montones, montones. Inclusive durante el concurso. Y, este, como todas. Pero yo hice muy buena amistad con ella también. Y entonces, este, salíamos juntas. Íbamos a todos los desfiles. Me encantaba. Porque Miurica tiene una personalidad fabulosa. De verdad que divertida, elocuente, internergica. Interimente, bella. Este, y entonces, este, íbamos a los desfiles. Y yo me acuerdo que ella, ella es todo, es, tú sabes, todo tranquila, lento. Y yo soy así que, no, no, no. Tenemos que estar diez minutos antes de hoy. Yo soy súper puntual. Y el horario y la cosa y esto. Entonces ella, ay, no, pero no importa. No importa, llegamos. Y yo, Miurica, vámonos ya, vámonos ya. La pasaba fabuloso. Y tenía un restaurante, ella, que me encantaba. Y hacían un pabellón criollo fabuloso. O sea que yo era clienta asidua de ese restaurante. Sí, sí, encantadora. Pero está muy bien, está muy bien. Esperemos que la tengas tú también. Sí, por supuesto, yo quiero. ¿Por qué la puedes? Bueno, acaba de confirmar Yesenia que la semana que viene Pilín va a estar con ustedes. Sí, sí, ya nos confirmó. Así que estamos súper contentas. Porque ella tiene muchas actividades y está bien ocupadita. Yo también le tengo que enviar la invitación cordial para muy pronto. Porque, bueno, sé que está muy ocupada. Y yo también. Entonces tenemos que cuadrar la fecha. Pero para que hagamos algo bien chévere también con ella. Sí. Sí. Y cuéntanos, Úrsula, ¿qué hiciste después del concurso de belleza? De los concursos de belleza o del mismo Venezuela. ¿Y qué estás haciendo actualmente? Después, bueno, como te dije, me dediqué al modelaje tanto nacional como internacional. Viajé mucho. Estuve en el Caribe haciendo desfiles en Nueva York. Y yo hice una campaña muy grande que era de ropa hecha en Venezuela que se llamaba Mooncat, la marca. Entonces, varias de las modelos estuvimos contratadas. Y entonces yo trabajé mucho con ellos. Y entonces viajaba mucho a representar la marca en Nueva York, en Miami. Íbamos para todos lados. O sea que realmente me estaba dedicando mucho más a eso. Este, que era lo que me gustaba. Y cuando, después yo me caso en el 86, 1986 me caso. Y este, mi esposo y yo nos mudamos para Miami. Entonces ahí también empiezo a trabajar como modelo. Y bueno, sigue toda la vida fabulosa. O sea, me encanta esa foto porque esa foto que estás enseñando ahorita fue con Sudantex. Es bien interesante lo que sucedió en ese desfile porque me trae muchos recuerdos. Porque estaba yo desfilando con Carla Mariani, que también participó en el Miss Venezuela, muy amiga mía que vive en Italia. Nos contrataron, porque eso era con la Band de París. Todo eso que estaba sucediendo en ese desfile. Estaba la Band de París, Sudantex y todo. En Venezuela había un auge fabuloso con la moda y todas las cosas. Entonces nos ofrecieron un contrato para irnos a trabajar a la Band de París. En ese entonces yo estaba casada. Y no sé, no sucedió. Me dio como cosita irme para allá. Carla tampoco se animó a irnos así, tú sabes. Yo tenía 26 años y estaba casada. Y entonces yo decía, bueno, verán, nos vamos a vivir a Francia y esto y aquello. Pero bueno, fue una cosita que pasó, pero no sucedió. Entonces, bueno, hice todo eso. Me dediqué también a dar clases porque me encanta dar clases de modelaje, de etiqueta. Hoy en día sigo haciendo eso. Doy clases de modelaje. Con lo de la pandemia estaba comenzando con una escuela fabulosa. A dar clases, impartir clases. Pero bueno, pasó lo de la pandemia. Y en febrero ya, a finales de febrero ya, no lo seguimos haciendo. También me dedico a trabajar en convenciones. Como tengo tres idiomas, hablo también alemán. Trabajo mucho en convenciones. Y también trabajo en organizando de coordinadora de matrimonios. Trabajo con una señora que tiene su compañía. Y entonces hacíamos matrimonios. Pero todo eso con lo de la pandemia se paró. En marzo se paró todo. Lamentablemente, pero sí. Esperemos que todo se retome muy pronto. Y bueno, podamos disfrutar de esas cosas tan maravillosas. Y dime, entre el modelaje y el momento de ser Miss, o tu experiencia de ser Miss, ¿qué te gustó más? ¿Qué te dejó más? ¿Ser Miss o ser modelo? Las dos cosas. Las dos cosas. El ser modelo me ayudó muchísimo porque conocí gente fabulosa, por supuesto, en todos los aspectos. Diseñadores increíbles. Compañías. Hice muchas amigas y amigos de modelaje que trabajamos juntos. Y el concurso de Miss Venezuela me dejó mucho porque yo pienso que el mayor premio fue conocer a todas las muchachas que participaron conmigo y ser amigas. Yo pienso que eso es la mayor satisfacción que puedes tener de participar en un concurso. Y crecer también, porque yo crecí mucho en eso, en los aspectos, ¿verdad? Yo era muy naif. Eso me ayudó mucho a entender que había cosas diferentes y que hay que aprender, más nada. Hay que crecer como ser humano. Excelente. Bueno, de verdad que esas cosas que estás contando, las anécdotas del concurso, lo que hiciste después y lo que haces actualmente, nos llenan de alegría y saber todas esas anécdotas, historias que nos ha contado. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué otras anécdotas recuerdas de esa época del concurso o de cuando fuiste modelos que quieras compartir con nosotros que te recuerdas ahorita mismo? Déjame pensar que son tantas que sucedieron. Bueno, nosotros íbamos mucho cuando estábamos en Sheraton a la habitación de Miurica, porque a Miurica le daban muchos regalos y le daban dulces y le daban de todo, hasta tortas y todo eso. Entonces nosotros siempre, pero yo por lo menos, me la pasaba ahí. Y Miriam y yo teníamos un metabolismo muy rápido. Entonces nosotras todos teníamos que comer muchísimo. Nosotras parecíamos, bueno, cuando nosotros íbamos al Sheraton y comíamos el buffet, parecíamos, bueno, ni te lo podías imaginar lo que comíamos las dos. O sea, todos nos quedaban, se quedaban mirando. Hay un periodista que le tengo mucho cariño, que en paz descanse, Iván Martínez Urbina, que a mí me decía Black & Decker, porque me comía todo. ¿Y no engordabas? No, no, inclusive Miriam y yo, yo me acuerdo que tomamos vergadas de proteína y todo, porque nosotros en vez de engordar, adelgazamos por el metabolismo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso me pareció súper divertido porque nos veían a nosotras comer en la mesa y la gente se quedaba así, oye, ¿por qué comen tanto? ¿Qué les pasa? Fabuloso. Quiero que saludemos a Natereza Oropesa, que se acaba de conectar, Venezuela 82, nuestra queridísima Natereza. Tenemos invitados de lujo, todos. Sí, mira, todos los invitados de lujo, nuestros seguidores, todas las mises, todos por allí. Entonces, feliz por eso también. Excelente, excelente. Me encantó haber hablado contigo, haber conversado. Estuvo todo muy relajado, muy dinámico. Y ya para terminar, ¿qué tal si nos enseñas esa sorpresa que me dijiste que nos tenías? Sí, bueno, esto es, voy a contar esta historia porque es algo bien bonito, de un diseñador venezolano que se llama Antonio Corby, que en paz descanse porque murió hace dos años, pero hizo algo bien lindo. Como yo no tenía el vestido del Miss Venezuela y él les fascinó, en mi vestido, él me tocó ser juez en un concurso que se llama Mrs. Glove, que se realizó aquí en los Estados Unidos, y él hacía muchos trajes de las mises y hacía los trajes de los opening y todo. Entonces, yo me iba a comprar un traje, ¿verdad? Y entonces, él me dice, Antonio, me dice, no, no, no te compres nada, yo te tengo una sorpresa. Y voy al día, ya me dice, tráete los zapatos y ya, hasta los accesorios ya te los tengo. Entonces, él fue y me hizo estos accesorios, Antonio Corby, que de verdad que era un amor. Tremendo diseñador, si ves los trajes que hacía, era impresionante. Todo es a mano, hecho a mano. Todo esto que ven, estas aplicaciones, son hechas a mano. Bellísimo. Entonces, el traje es, bueno, es una cosa impresionante. Y lo hizo del mismo color, que fue lo más bonito, ¿verdad? Sí. Este, bueno, esto es un red carpet. A ver, muéstranos. Mira la, mira la cola. ¡Guau! Es larguísimo, o sea, tú caminas al red carpet y la, y la cola va por detrás de ti. Y entonces tienes esto, ¿verdad? Bellísimo. Que lo, sí, este... Te lo pones aquí como tal. Sí, ese era el detalle que quería compartir con ustedes, porque en Venezuela tenemos un talento impresionante de diseñadores fabulosos. Así como Manuel Carvajal, que hizo mi traje. Antonio Corby hizo esto y no me cobró, me lo regaló. Urso, ese es mi regalo. Y para mí esto es como tener una escultura, una obra de arte, porque todo esto es hecho a mano. Él lo usa, todo lo hace, o sea, verlo en ese entonces. Y lo conocí aquí en Las Vegas. Este, cuando yo me, nos mudamos en el 2002 a Las Vegas, al poco tiempo conozco a Antonio Corby. Este, y, y, y de verdad nos hicimos tremendos amigos. Yo les, yo así, también entrenaba a las minces que iban a los concursos y él les hacía los trajes. Iban a concursos internacionales, nacionales. Este, de verdad que era increíble. Y estos trajes, para que sepas más o menos el valor de los trajes de él, son al, el más barato, 10 mil dólares. Imagínate tú. Y te regaló ese, además. Me lo regaló. O sea, sí, sí, es que, y yo cuando, yo, yo lo pregunté, yo le dije, ¿cuánto te debo? Y dice, no, Úrsula, eso es tuyo. Porque, este, sí, pagar eso no es fácil. Y yo, por lo menos, no podía. Yo decía, bueno, se lo voy a tener que pagar por parte o algo así. Pero, este, sí, tenemos mucho talento y, 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 y eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias por eso. Y te quiero pedir un último favor. No te molestó más. Que te tome, cuando te animenemos el live y todo, te tomes una foto con ese vestido y me la pases. O si la quieres publicar, bien chévere y tal, como tú sabes hacer las fotos maravillosas. Entonces, sería buenísimo, sería buenísimo para ponerlas en la, en la cuenta. Yo fui feliz, feliz, encantado de publicarla. Así que me la tomé un poquito, por favor, y chévere. Bueno, me quedan solamente palabras de agradecimiento, Úrsula. Quiero decir que estoy gratamente sorprendido de todos mis seguidores, que son una maravilla, todos los mensajes hermosos que te han dejado en, en el video que puse de tu participación. Les agradezco a todos. De verdad que les agradezco a todos por darle tanto amor, tanto cariño a nuestra Úrsula, que han pasado 40 años y a pesar de que no estás en la vida pública, síguete todo el cariño y todo el amor que te tiene la gente aún. Y es muy sincero porque todos sus comentarios, y siguen llegando comentarios, son muy, muy lindos. Estoy muy agradecido con todos mis seguidores, nuestra comunidad, excelente es todo. Y a ti, muchísimas gracias por haber aceptado finalmente, haberte animado. Te deseo muchísimo éxito con estos likes que están haciendo en mi Venezuela 1981. Que recomiendo a todos que sigan esta cuenta, porque van a haber muchas sorpresas allí también. Con todas las mises que yo no puedo tener aquí todas, pero las pueden ver allá también. Entonces, y muchas sorpresas tenemos ahora con algunas de las mises de ese año. Así que gracias Úrsula, gracias a todas las mises que se conectan. Está Noris, está Maricel, está Ana Teresa, Oro Pesas es un rico, un seguidor excelente que siempre deja comentarios muy certeros también. Olga está por allí también conectada. Te dejo a ti las últimas palabras, los últimos minutos para que te despidas. Nos dejo un mensaje a todos, a Yesenia también que está conectada. Y un beso y un abrazo. Bueno, gracias a ti, ya te bautizamos el gentil de las mises. Sí, me encantó. Merecido, de verdad, te lo mereces porque eres encantador, de verdad. Y quiero también agradecer a todas las mises de mi año, que de verdad que las amo y las adoro. Y a todos los que se han conectado en este día mágico, para conocerme un poquito más, cómo soy, ¿verdad? Yo soy así, abierta, natural, auténtica. O sea, lo que ustedes ven, así soy yo. Muy sincera y de verdad que aprecio mucho que todos hayan estado presentes y los quiero mucho. Excelente, muchísimas gracias nuevamente. Este live también lo voy a colocar, lo voy a bajar en mi canal de YouTube, así que se conectan por allá también en estos días próximos. Y para que lo vean en Instagram cuando lo cuelgue ahora más tarde y en YouTube también. Entonces, saludos a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado. A Hernán por allí, un seguidor también, siempre está pendiente. A Francesco, que siempre está pendiente. Y a todas nuestras queridas. A Miguel también, que está siempre pendiente. Y a todas nuestras mises queridas. De verdad que les agradezco a todos. Todas, todas bellísimas. Y todos los seguidores. A Carla, Gustavo, a Luisana. Un beso, corazones a todos. Las quiero muchísimo, a mi Norte, a todos, todos, todos. Así que, bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Y felices 40 años del concurso. Porque este año son 40 años ya. Besos, bella. Besos. Bye. Chao. Esperamos la foto. Esperamos la foto. Nos vamos. Besos. Gracias. 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 Gracias.